que principalmente porque quieren independizarse de desarrollo los aranceles eficacia administrativa malévolo o sea pero qué pasa vale lo pillo lo pillo por nueva españa así que no puede hacer nada casi por lo que veo pero mercantilismo reputación diplomáticas va louis de valois se me ha llegado todo dios es tu aleja venga no o si la única persona es la muerte del monarca va si ahora no tengo nadie para no 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 vale es que sería un cachondeo vas a llegar a a este tío no va a ganar francés nada si yo creo que un poco va siendo hora de cortar un poco las alitas ahí a los ingleses otra vez además mirándolo por un lado bastante positivo la españa y todo está ahí están bien conectados todos aquí luego de flota ganamos seguro lo único es tener un ejército ahí bien bien posicionado que esto lo voy a hacer yo ahora la flota vamos teniendo ahí cada vez más vamos a ver vale 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 hay la infantería demás Tercio modernizado. Tomar folarqueor. Bueno, me da pena por Bretaña. Era un buen aliado. Bueno, mientras ahí vamos creando Alaska, que no está mal. Lo que haré será seguramente en un futuro pillar la Brasil-Bretona. Porque no vamos a necesitar el futuro. Y habrá que meterle caña al inglés. Uniformes estandarizados. Uniformes estandarizados. Me faltaba ya. Tercio modernizado. Regimiento Cornwatch. A ver, a ver si a nada era eso. 6.644. No me olvide. A ver, veamos ahora las misiones. Veamos cómo vamos por lo de dominio naval. Uniformes estandarizados. A ver, el objetivo está. Eso hay que tenerlo presente. Uniformes estandarizados. a mi madre potencia la edad del absolutismo no nos traerá pero no será la siguiente va si vamos a ir completando las misiones ahora el de manifa no manila a ver voy a traer el acceso bien bien o sea que si mejoramos lo suficientemente las relaciones cosa que no tiene pinta o sea que no tiene pinta y y y 6 7 8 8 9 10 12 13 Portugal ¡Va en tener! ¡Möre! ¡Más! Estoy yendo ya tanto Contra los estados pontificios Que ya es como que me da igual y todo No sé, es raro Tomar la buena Falta el sal de golpe No hay asentamiento No hay asentamiento No hay asentamiento a ver si así puedo vale ley de listo pues estoy por colonizar un poco más en alaska vale lo sé dejes de mente qué pasa tienes ahí algún ejercito escondido o qué todo el baltasar de woodman potente ese hombre vale bueno pues me va a tocar a ver si duravante crece ahí un poquillo y le pillo más cositas las 13 colonias ahí están creciendo bastante igual también me lo voy a pillar ahí lo único es eso que no quiero espantar mucho las colonias porque estáis viendo lo que me está pasando con nueva españa pues imaginaos si lo hago con otras vale 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 aquí va bien vale le voy bien de dinero de momento el asedio de tondo y ¡Vale! Vale, le meto aquí mismamente. Acá se va a su herido. María Teresa, vale. A ver si podemos contra los rebeldes. Yo creo que sí. Joder, le va a flotar. Nos van a tener. Madre. Madre. Reformista del ejército de Rodrigo Alarcón. Gran cosa no era más servicio a Murcho. No. Es que no quiero confiar en un protestante. La migración colonial. No. 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 Y veamos. Así. Ahí fijaos, ahí pone español Molucas. Si pone Molucas. Me gusta, me gusta. En serio. No me esperaba eso. ¿Por qué? Eficiencia administrativa, reportación de pneumática. ¿Qué? ¿Por pedir de más? Me faltaba. Me gusta. Cascadia. A ver, flota. Nada. Nada, como está la situación ahora mismo no me interesa. No me van a dejar, joder. A este paso, vamos. Dinamarca y Brandenburgo. Hombre, la verdad es que... Dinamarca y Brandenburgo... Bueno, Brandenburgo no, pero Dinamarca... no se gana aquí. ¿Qué? Nunca voy a guardar. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. Me vale. A ver, nada, mejor esto lo voy dejando por aquí, señores Espero que os esté gustando la serie Y nos vemos en un próximo episodio Cuidaros, deus volt ¡Suscríbete al canal!